Me gustas cuando callas porque estás como ausente Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca Parece que los ojos se te hubieran volado Y parece que un beso te cerrara la boca Me gustas cuando callas y estás como distante Y estás como quejándote mariposa en arrullo Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza Déjame que me calle con él, silencio tuyo Déjame que te hable también Con tu silencio, claro como una lámpara Simple como un anillo Te pareces a la noche callada y constelada Tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo Me gustas cuando callas porque estás como ausente Distante y dolorosa como si hubieras muerto Una palabra entonces, una sonrisa bastan Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto Una palabra entonces, una sonrisa bastan Y estoy alegre, alegre, alegre de que no sea cierto Oh, 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 oh Gracias por ver el video.